¿Qué tal mi banda? Sean bienvenidos a otro video más de Viralcito y recuerda suscribirte a este canal. La selección mexicana dio la cara ante Estados Unidos con una impecable línea defensiva y un espectacular ya que Lingo Valle, jugadora que se encargó con un golazo de dar la victoria al conjunto Azteca y el pase a los cuartos de final y siendo el único líder de la tabla del grupo A y esperando por supuesto al siguiente rival de México. Bueno mis amigos el día de hoy vamos a ver los tres doritos de la prensa tica que anteriormente menospreciaban a México diciendo que es un gatito asustado ante Canadá y Estados Unidos asegurando la victoria de las gringas en la apuesta. Luego se arrepintieron como siempre les callaron la boca a la selección mexicana con fútbol y golazos. Sin más esperamos los escuchamos estos chicos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios y no te olvides suscribirte a este canal. Me preguntan quién se va a quedar con el liderazgo del grupo AC de esta Copa Oro. Bueno desde el 2012 México en femenil no ha podido ganarle a Estados Unidos. Con esto la pregunta está contestada. Estados Unidos primero, luego México y último Argentina ya que México es un equipo fuerte pero cuando se enfrenta a Centroamérica pero cuando se enfrenta con Canadá o Estados Unidos es en ese momento que México parece un gatito asustado. Por eso México va a perder. Son al menos un 3 a 0 a favor de las rubias lo cual es improbable. Las apuestas dan como favorito a Estados Unidos. Batacazo en los United. Mayra Pelayo anotó el segundo gol con un potente disparo consolidando la ventaja. La estrategia defensiva del equipo mexicano durante los minutos finales garantizó el triunfo destacando una actuación sólida tanto en ataque como en defensa. Realmente orgulloso, con esto queda demostrado que México una vez más calla la boca. Yo siendo centroamericano reconozco que México es como una caja de sorpresas. Y no nos equivocamos, en la primera que apretó de verdad la escuadra mexicana fueron a presionar a la defensa. Enviaron un pelotazo largo, largo, largo. Parecía inofensivo para Ovalle. Llegaba a la número 5, Becky Sauberman, que no la rechazó bien. Le quiso, le mandó el taco a la lata. Ahí como sonaba. Y cuando se dio cuenta, su rechazo. Llegó más lejos el taco, el botín que el balón, el balón Pioneer te vino rebotando en Ovalle. Y Ovalle, ni lerda, ni perezosa, llega al área. Ve cómo le sale el taje. Se devuelve un momento, le hace un amague, la saca de foco y de pierna izquierda. Una vaselina que se fue en una parábola perfecta. Una parábola, una vaselina perfecta. Sí, soy yo, correcto. Así mismo, para reafirmarlo.